Para evitar ese bloqueo creativo Sin motivación Para luego empezar a improvisar Que vuelta mi gente, espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más a un nuevo video Que bolas seres Hoy les traigo un dibujo bastante pero bastante épico Un dibujo hecho a tinta Desde hace rato que no traía ningún dibujo por acá por el canal Ya sé que estaba un poquito perdido Ajá Pero nada gente Ya que estamos de regreso vamos a darle con todo de nuevo al canal Y hoy les traigo un dibujito que no quería dejar pasar por alto Un dibujo que para mi es el mejor dibujo que he hecho hasta ahora Con tinta Así como ustedes escucharon para mi es el mejor que he hecho hasta el momento Este video que voy a hacer hoy es super rápido Como ya les dije es un video para que no me olvidaran Para que se acordaran todavía que estamos aquí viviendo con arte Y para que sepan que lo que viene es muchísimo por muchísimo contenido Así que ya saben estén pendientes por ir al canal Aquí los dejo con el dibujo espero que les guste Recuerden como siempre les digo regálenme su like al final del video Suscríbanse si son nuevos y todas estas cositas que siempre ayudan mucho pero mucho al canal Ahora si mi gente disfruten de mi mejor dibujo hecho con tinta Una locura Hechense hecho Y así comenzamos el trabajo gente Lo primero que hice fue hacerle un boceto a lápiz Como ustedes están viendo aquí En esta ocasión si hice un boceto Normalmente yo comienzo a dibujar directamente ya con la tinta Pero en esta ocasión si sentía que necesitaba hacer el retrato con un boceto a lápiz Para luego empezar a improvisar como van a ver más adelante Yo les recomiendo mucho pero mucho trabajar con tinta Gente cuando se sientan un poco sin motivación Cuando sientan que no saben que hacer Pues trabajar con tinta sería una solución Y más si trabajan como yo lo estoy haciendo en este caso en una libre creación Creo que es un método espectacular para evitar ese bloqueo creativo Que de vez en cuando nos entra a nosotros los artistas Así que ya saben prueben dibujar con tinta Si lo hacen déjenme por ahí también en los comentarios Mira ya lo probé si me gusta o no me gusta Cual sea que haya sido su experiencia El trabajo completo lo fuimos improvisando gente Ya ustedes saben que me gusta experimentar muchísimo con aves, ramas y estas cositas así Bastante naturales Y digo que lo fuimos improvisando porque este trabajo lo hice en un directo junto a muchos de ustedes Y ustedes fueron viendo ahí todo el proceso de este dibujo Algo que me gustó mucho de este trabajo Fue el diafragma que le dejé Esto realmente le da un toque bastante especial a los dibujos Ahora cuando yo le quite la precinta van a ver que espectacular se ve Y ya me dirán ustedes en los comentarios si se ve mejor con o sin diafragma Y aquí las tomas finales gente Échense como quedó este dibujo Aquí tengo el dibujo gente Ustedes ven el formato aquí No es tan chiquito tampoco Y como ya les dije es uno de mis mejores dibujos hasta el momento Voy a seguir trabajando en este formato Porque me encantó Quizás vamos a trabajar en esto para alguna exposición o algo Cuando se acabe todo esto que anda en el ambiente Yo los voy a ir guardando por ahí Y ya veremos al final que hacemos con esto Ahora si me despido de ustedes mi gente Espero que les haya gustado el video Recuerda como siempre les digo Regálame tu like si te gustó Suscríbete al canal si eres nuevo Y nada gente Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Y esperen mucho pero muchos videos Se vienen cositas buenas por ahí gente Vamos a ver Solamente les puedo adelantar Que vamos a customizar Una Cámara